Que increíble, ¿no? Porque se venía el mundo abajo para el equipo en la semana, con las roturas, con este presente que era complicado. Y mirá cómo salió adelante, Matías. Felicitaciones. Cuarto finalmente. Sí, así es, Pablo. Buenas tardes. Sí, creo que siempre hay que esperar la hora de la verdad, como quien dice que es la carrera. El momento de la clasificación y, como decís vos, en lo previo no éramos optimistas porque no pudimos hacer los procedimientos que uno quiere de rolear los motores y demás. Los roleamos, solo que se nos rompieron. Y bueno, acá con incertidumbre, pero agradecido a todo el equipo Toyota, a Marco Jaco, a Cristian Kislin, a Roddy Agud también. Viene trabajando mucho y las cosas no nos están saliendo bien. Y sobre todo muy agradecido a Claudio Garófalo y a todo su equipo de gente, a su hijo, porque nos dieron un salvo a vida, no teníamos con qué venir a la carrera. Y bueno, había un motor de ellos disponible que se interesaron también para que lo probemos, para darnos a nosotros, así que muy agradecido al equipo de Claudio Garófalo. Y bueno, muy bien, el motor funcionó muy bien, si no, no estás en esa posición en Rafaela. Así que un Camry muy competitivo y nos ilusionamos mañana con pelear por la carrera. Era un salvavidas como para salir a flote, pero venía con un motor fuera de bordo, bien. Tal cual, veníamos, sí, uno utiliza términos más bien en criollo, pero era la realidad. De hecho, el auto de Andy está también con un rejunte. Lo más complicado para nosotros fue hacer base con los motores. Cuando uno habla de base es tener buenos motores y tener buenos repuestos, ¿no? Porque los motores son fierros y se pueden romper. El tema de cuando se rompe, ¿qué ponés? Tenés que poner algo competitivo. Si no te va como nos vienes saliendo a nosotros hasta ahora, que el año es un desastre. Por los abandonos que tuvimos, por la falta de confiabilidad, estamos muy mal en el campeonato. Y bueno, ojalá que a partir de ahora sea un puntapié y podamos pelear por lo que queremos. Con este motor, que seguramente ilusiona. Y con un auto, ¿en qué puntaje, Matías, como para pelear mañana? Bien, Pablo, el auto está a 10 puntos. La verdad que toda salida a pista estuvimos entre los 6 primeros. Volvimos a repetir esa posición en la clasificación, que quedamos cuarto a un décimo y medio. Muy, muy cerquita. Así que un auto súper competitivo en el cual estar en Rafaela creo que entre los 6 seguro pelear por la carrera. Y me animo a decirte que hasta los 12, digamos. Creo que los que están entre los 12 ubicados en el clasificador mañana por las características de esta pista de succión y demás. Y errores de los pilotos en la chicana. Bueno, puede pasar cualquier cosa. Creo que estamos en la zona de los pilotos que puedan pelear por la final. ¿Viste lo que pasó en el grupo anterior al tuyo? Ya estabas arriba del auto. Sí, lo vi. Y siempre se abre un dilema con estas cosas, ¿no? A mí me encanta. Pero me encanta en el sentido de que uno quiere tratar de transmitir a la gente lo que se ve afuera. Y lo que se ve afuera es que el grupo del primer cuarto no regaló absolutamente nada. Digamos, no es que están parados ahí porque tienen ganas. Están parados ahí para hacer su vuelta ideal, para tomar una succión justa. Y se hila muy fino en una categoría tan competitiva así. Por eso yo la veía de acá. Me pongo en el lugar de ellos. Todos somos pilotos. Todos hacemos lo mismo y se juega al límite. Los que lo hacen saben los riesgos, saben que es así. Pero de mi punto de vista es espectacular en el sentido de que vamos a la décima, a las dos décimas. Y eso tiene un porqué. Así que a mí me gusta. Gracias, Matías. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.